Preparamos de la misma manera para poder hacer un buen papel contra el GBI y salir con los tres puntos que es lo que queremos. Sí, siempre tratamos de hacer bien las cosas, lo que nos pide el profe, de poder trabajar al 100% lo que nos pide, para poder salir bien las cosas el fin de semana. Sabemos que tenemos un buen equipo, quizás no estamos pasando un buen momento, pero eso se soluciona el fin de semana, llenando la cancha, dejando todo para poder salir con la victoria. Sí, ese es el objetivo, nos trazamos desde el principio del torneo y sigue ahí vigente. Sabemos que dependemos solamente de nosotros y vamos por esa clasificación que es lo que queremos. Vamos a seguir trabajando bien para poder hacer los buenos partidos, lo que se pide, tratar de ganar el partido aquí de fin de semana y después ir decidir en Santa Cruz con Oriente. Bueno, lo poco que podemos conocer por el primer partido es un equipo joven, un equipo que tiene también jugadores de experiencia, pero hay que estar preparado para lo que viene. Sabemos que tuvieron recién un cambio de entrenador, siempre cuando hay un cambio de entrenador, las cosas siempre cambian, siempre son buenos ánimos, muchos jugadores quieren demostrar para poder ser tomado en cuenta, así que hacer un buen papel, hacer nuestro papel, hacer lo que nos pide para poder salir con los tres puntos.